Habla con los compañeros, tenía mi padre muy machismo, eran dos amiguitos. ¿Por qué pasa ahí cuando le debía entrar? Sí. Se ve ahí atrás. Ahora estamos llegando a Cariño. Ah, eso me encanta. ¿A Cariño? Sí. Y gracias ayer, papá no me iba a pegar, no, papá me castigaba. Y él se le dijo, mamá, no fue a Mariano. A mi hermano. La calle sí que él lo reconoció. Pero las copas les llevaban el sol. Pues las obras llegan a estar aquí, aquí abajo, ¿sabes? Sí, claro. Y a... Me dejaron los compañeros, estaba vestido por otro lado, porque un cuarto año me cuidaba, yo no sé por qué me castigaba. se me castigaba, se me castigaba, se me castigaba, de qué tontería, a mi primo no, pero ni un poco el que ocurraba. Fuera de descubrir, era el día de tirar, para mi tío, que le llamaba. Ahora vas a ver el pueblo de Cariño. Para mi tío, y... mi tío, y los padres, los padres, los padres, y... los padres, Gracias por ver el video.